Bueno, lo decíamos, ya está con nosotros Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, líder del sector. Hay muchísimos temas para hablar con él, temas de coyuntura. ¿Cómo anda, senador? Bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Realmente un gusto estar acá. Bueno, a modo de disparador le tiro esta. Se habló mucho de la coalición de gobierno. Me acuerdo que cuando asumió el gobierno de coalición, muchos decían, no, no, la coalición se rompe. Cabildo Abierto va a romper la coalición en el periodo previo a las próximas elecciones. Y eso no ha... Le daban tres meses de vida. Sí. Y eso no sucedió. ¿Llega la coalición hasta el último día? Yo pienso que no tiene por qué no llegar. Nosotros desde el primer día dijimos, no tenemos un cronograma de salida, vamos a dar nuestros aportes para lograr las mayorías necesarias para que se puedan encontrar soluciones a los problemas de la gente. Mientras sintamos que nuestros aportes son necesarios, que nuestros votos para que estén las mayorías son necesarios para los cambios que se quieren implementar. Mientras entendamos que lo mejor para la gente es que el gobierno tenga las mayorías necesarias, que haya gobernabilidad. nosotros no tenemos por qué dar ningún paso al costado en la coalición. Lo que nunca nos hemos privado, y lo hemos dicho claramente desde el primer día, y yo lo he hablado con el propio presidente en su momento, es de que como partido diferente tenemos posiciones diferentes en una serie de temas y no nos vamos a coartar la libertad de expresar esas expresiones diferentes, esas visiones diferentes para distintos problemas. Podemos hablar de temas que en su momento fueron muy polémicos, como aquella ley forestal, en la cual no tuvimos de acuerdo con los socios de la coalición. Podemos hablar ahora de esta propuesta nuestra de plebiscito contra la usura y por una deuda justa, donde claramente los socios de la coalición no coinciden con nosotros, la oposición tampoco, nadie coincide con nosotros en el espectro político, salvo algún actor aislado. Bueno, hay visiones diferentes, pero nosotros no vamos a renegar de nuestras visiones, no vamos a mirar para el costado y decir, bueno, las dejamos porque los demás no están de acuerdo. No, nosotros somos coherentes con nosotros mismos, con nuestro pensamiento. Si hay algo que nos caracteriza es por decir frontalmente lo que pensamos. Nosotros pensamos que en este tema, y pongo como ejemplo nomás el de la deuda, hay que ir por determinadas soluciones, hay que poner fin a un ciclo de abusos que se vienen viviendo desde hace mucho tiempo y que esta es la forma. Los demás parece que no les molesta que se siga en la misma situación que se viene viviendo hasta ahora. Ustedes han tenido, Manini, coincidencias incluso con el oficialismo, perdón, con la oposición en unos cuantos temas que se han abordado allí en el Parlamento, puntualmente usted allí desde el Senado. ¿Ve posible poder sumarse a una mayoría en el Parlamento en el caso de que la oposición fuera gobierno? Mire, nosotros somos coherentes con nosotros mismos. A veces se da que la oposición coincide con nosotros y hacemos una mayoría con la oposición. A veces se da que la oposición está en contra de nosotros. Ayer, ayer, sesión del Senado, ocurrieron los dos hechos, en dos temas distintos. Moción para condenar lo que está pasando en Venezuela, de solidaridad con el pueblo venezolano, de reconocimiento de que se está violando las normas democráticas. La oposición se cerró. No, no, nosotros estábamos por la moción. Hicimos mayoría con la coalición, con blancos y colorados. No alcanzaron los votos porque se precisaba una mayoría especial y el Frente no dio sus votos. Al rato, en la misma sesión, proyecto de ley para que las intendencias ingresen a sus funcionarios por sorteo o por concurso. Por concurso o por sorteo. Bueno, la oposición estuvo de acuerdo con nosotros y con el Partido Colorado. Se llevó a 20 votos, se precisaban 21, no alcanzó, pero ahí los que estuvieron en contra fueron otros. Quiero decir que esto, según el tema, a veces hay coincidencias y no hay coincidencias con otros. Cada tema de por sí es un tema característico, particular, que amerita el análisis. Podremos coincidir. Nosotros somos coherentes con lo que nosotros pensamos. Si quienes coinciden con nosotros son de un pelo o del otro, bueno, para nosotros no es lo importante. O sea que hacia el próximo periodo de gobierno seguirían esa misma línea en el sentido de, a veces vamos a estar a favor, a veces no. Pero no va a haber esto de asegurarle un apoyo en el Parlamento a ninguna de las dos partes. Nosotros, lo que decimos, vamos a actuar siempre en beneficio del país, en beneficio de la ciudadanía. Lo que entendamos que es bueno, lo vamos a votar. Como lo hemos hecho en este periodo, vamos a entender, en este periodo lo hemos hecho claramente. Después, el formar coalición, una nueva coalición republicana, yo creo que puede ser muy importante para tener las mayorías en determinado tipo de leyes, como ley de presupuesto, que son esenciales para cualquier gobierno. Yo creo que puede ser importante, y para poder aportar las capacidades de nuestro partido en determinadas áreas. Puede ser importante, pero eso salgo a conversarlo en su momento. Nunca una coalición en contra de, no, una coalición a favor de las mejores soluciones para los problemas reales que tiene la gente. Ahora, senador, proyectando ese hipotético escenario electoral en el que hay una nueva coalición de gobierno. Si a usted le ofreciera, por ejemplo, una cartera, ¿cuál estaría dispuesto a asumir y cuál quizás tendría mayor reticencia? Yo no estaría dispuesto a asumir ninguna cartera. Es más, yo pienso que yo voy a ofrecer carteras a otros partidos que enteren la coalición, porque nosotros vamos a hacer la carrera electoral este año para ganar las elecciones. No voy a estar pensando ahora en aceptar carteras cuando lo más probable o lo que yo quiero es ofrecer carteras a quienes quieran sumarse al gobierno que va a encabezar Cabildo Abierto. ¿No le preocupa, por ejemplo, los porcentajes de intención de voto que dan algunas consultoras? Yo sé que en 2019 es verdad que lo proyectaban mucho más abajo de lo que finalmente terminó sacando Cabildo en octubre. Pero le quiero decir, la competitividad interna del partido, por ejemplo, y el porcentaje de intención de voto que hay hoy, ¿no le genera cierta preocupación? Bueno, la verdad no voy a decir que ignoramos las encuestas, no sería cierto. Ahora, las encuestas son muy disímiles y son muy raras en algunos aspectos. Cuando preguntan por partido, Cabildo Abierto 3%, 4%, otra encuestadora al día siguiente publica 9%, o sea, cuál es la verdadera, no sé. Pero la misma que nos da 3% o 4%, cuando en el mismo acto hace la encuesta por candidatos, dice, en tal escenario, Orsi, Delgado, Manini, creo que pone a Robarcilo, nos da 9%. Cose, Delgado, Manini, Robarcilo, va 10%. Cose, Raffo, 11%. Hay que decir que cambian totalmente los números según cómo se haga la encuesta. ¿Cuál es la realidad en la que estamos hoy? Yo creo que no estamos mucho más abajo de lo que votamos en octubre del 19, de aquel 11%. No creo, incluso esa encuesta, hay una de esas que nos da 11 igual que octubre del 19. Pero de todas maneras, lo que yo digo, la carrera no empezó. La carrera presidencial empieza el 1 de julio, después que están los pingos en la cancha, que se sabe quién es el frentista, quién es el blanco, quién es el colorado. En los colorados hay una total incertidumbre. ¿Quién puede decir hoy quién es el candidato? Partido Independiente, Cabildo. Bueno, ahí empieza la carrera. ¿Cuáles son los problemas que afectan a la gente? Cada vez más las encuestadoras ponen al tope seguridad pública. Bueno, en seguridad pública, ¿quién tiene la mejor propuesta? Orsi, que significa la continuidad de los 15 años frenteamplistas que provocaron todo el desmadre que todavía hoy estamos sufriendo. ¿Esa es la solución para la seguridad pública? ¿Volver a la época de Bonomi y del Frente Amplio? ¿Este gobierno actual, más de lo mismo, mismas políticas ahora, es la solución? Para mucha gente capaz que sí, ¿está bien? Pero va a haber gente que dice que ni esta ni esta. Bueno, Cabildo Abierto tiene propuestas muy claras que las va propuesto desde el inicio de este gobierno y entendemos que mucha gente va a razonar que Cabildo Abierto tiene la mejor solución. No Cabildo, el candidato Manini. Claro, ahora senador también... Y lo mismo puede hablar de otros temas. También le digo, una frase que usted utilizó en la campaña electoral pasada, que se terminó el recreo, de alguna manera marcó esa campaña. Y da la sensación de que no se terminó el recreo. Y hay muchos que le cuestionan eso directamente. Es verdad, es verdad, no se terminó el recreo. No es la sensación, no se terminó el recreo. Ahora, claramente, Cabildo desde el primer día ha hecho propuestas bien claras en materia de seguridad, de cambios de las políticas que venían aplicándose de la época frenteamplista. Y, lamentablemente, no han sido considerados, por lo menos en la magnitud que se debió considerar. Esto es algo integral, no es solamente políticas de empleo de la policía, que ahí tenemos propuestas claras que no se han llevado adelante. Tampoco, además de eso, el tema carcelario, que hemos hecho propuestas claras, contundentes, que no se han llevado adelante. El tema combate a la droga y sensibilización de la población del daño que ocasiona la droga. Buscar disminuir la demanda de una forma mucho más agresiva que lo que hoy se pueda estar haciendo. Y no se ha tenido en cuenta. Y un capítulo aparte, que el gobierno tendrá ciertas limitaciones para hacerlo, pero que desde el punto de vista legislativo se puede hacer mucho, es la justicia, es el accionar de los magistrados, fiscales y jueces, que muchas veces, en muchos episodios, parece que actuarán en defensa del delincuente y no de la sociedad. Bueno, yo creo que todo ese combo, policía, cárceles, drogas, justicia, tiene que trabajar integralmente, tiene que haber una política coordinada, coherente, y mucho más firme para hacer los cambios necesarios. Nosotros hemos hecho propuestas claras, desde el primer día, yo se lo propuse al ministro Larrañaga, al ministro Jeves, al ministro Martinelli, propuestas claras. Bueno, las políticas van por otro camino, hay alguna cosa que se tomó y el grueso no se tomó, nosotros vamos a insistir, nuestros equipos de seguridad están trabajando intensamente, creo que es el equipo más profesional, más serio que está trabajando en el tema, que actuó el año pasado en la égida del Ministerio del Interior, cuando se convocó a todos los partidos a hacer sus aportes, el nuestro fue con un equipo que realmente hizo los aportes más serios, en un documento muy, muy claro que fue entregado a las autoridades. Pensamos que en materia de seguridad pública hay muchísimo para cambiar, esto va acollarao con el tema drogas, si no solucionamos el tema drogas, no solucionamos nunca el tema inseguridad, están muy relacionados y acá están faltando acciones contundentes en materia de drogas, sobre todo de concientización. Usted a los niños de escuela, desde el primer año de escuela, les empieza a meter en la cabeza que la droga es un veneno, que la droga mata, que la droga destruye, que le va a matar a la familia, al padre, a la madre, usted se lo mete en la cabeza, va a generar en pocos años, en 10 años, una concepción diferente, como se ha hecho en otros temas con los niños, los niños hoy por hoy todos defienden el ambiente, porque desde chicos se los están inoculando, y está bien eso. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con la droga desde el primer día? Desde cuando tienen 7, 8 años que le metan en la cabeza, que la droga es lo peor que puede pasar. ¿Y qué pasa con las leyes, por ejemplo, senador? Porque lo escuchaba los otros días decir que no le gusta copiar y pegar, pero que de cierta forma había que adoptar algunas medidas de Inglaterra, en el sentido de tener leyes más duras. Si uno mira, por ejemplo, las personas privadas de libertad, Hablando de fútbol. Hablando de fútbol, exactamente. Si uno mira las personas privadas de libertad, hay un 80% que reinciden. Y ahí da la sensación de que la problemática se repite. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Leyes que quizás deberían ser más duras? ¿Tal vez ir por la educación? ¿Cómo solucionan esa problemática? No todo es la ley. La ley hay que aplicarla después. Hay que ser estricto en su aplicación. Estamos plagados de leyes que están muy lindas y no se aplican. Claramente hay que aplicar las leyes. Yo no sé si hay que endurecer penas o simplemente exigir que los magistrados cumplan con las leyes. Acá se dan a veces negociaciones con el delincuente en el marco de la aplicación del nuevo código. Negociaciones donde el delincuente, si tiene forma de negociar, si tiene recursos, termina libre. Acá hay veces que la justicia no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que no sé si se necesitan nuevas leyes. Se necesita aplicar estrictamente las que están vigentes. Tal vez en algunos casos sí tenga que haber alguna nueva ley. Nosotros propusimos hace más de dos años un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que violan el derecho. Jueces y fiscales que dejan libre a un culpable o ponen preso a un inocente en forma intencional. Han habido casos que han sido sonados en este tema y nosotros pensamos que tiene que haber una responsabilidad penal de los jueces y fiscales. Creo que eso le haría muy bien al sistema también. No puede ser que pasen cosas que a veces, como pasó hace poco tiempo, hace un par de meses, que detienen a alguien infragante y poco menos, pero como no se había hecho la requisitoria previa, el fiscal le ordena su libertad. Es decir, por un tema formal, a alguien que se sabe que era culpable se lo dejó libre. Ese tipo de hechos desmoraliza, desmotiva, digamos, al Instituto Policial que hace todo su esfuerzo para llevar al delincuente ante la justicia. Manini, quiero volver a un temita que usted recién arrancó un poquito ahí, que es el de la infancia, ¿verdad? El tema este que tiene tanto que ver con, bueno, el acercamiento a las drogas, los temas de seguridad, pero también hablamos y lo acabamos, se acaba de informar, los datos de pobreza infantil que tiene nuestro país. Preocupante, ¿verdad? Los datos que seguimos teniendo a pesar de todos estos años en donde se han hecho inversiones. ¿Qué sucede en particular con la propuesta que hay de parte de la diputada Luxtenberg en cuanto a también la atención de la infancia de una manera integral y que tuvo absoluto respaldo en diputados? ¿Qué está pasando en el Senado que no se logra aprobar? Y a su vez, ¿qué medidas entiende usted que deberían aplicarse de forma inminente, incluso en lo que les queda de gobierno a la coalición? Bueno, el proyecto ese está para tratarse en el Senado. En principio van a estar los votos para ser aprobados. Se están demorando porque lamentablemente todo en el Parlamento demora. A veces es realmente... ¿No sienten que es una prioridad para que se ponga arriba de la mesa con los datos que tenemos? Sí, es uno de los temas que está priorizado para tratar. Hace un mes por ahí se estableció cuáles eran los proyectos prioritarios de cada fuerza y ese es uno de los que está priorizado. Esperemos que salga ahora en los próximos meses. No sé, no quiero decir un mes, pero capaz que en mayo, junio o más tardar está aprobado esa ley. Son leyes necesarias. Hay que dar señales, aparte de la gran preocupación que hay por ese tema. La pobreza infantil claramente es un problema ni siquiera tan a futuro, casi que inmediato en el país, que si no lo solucionamos no tenemos solución a largo plazo. Uno hace las proyecciones, mira los números de los niños pobres y los proyecta hacia adelante. Bueno, dentro de un tiempo va a ser mucho más grave el problema que lo que hoy tiene el Uruguay. Todas las proyecciones que hacemos, falta de nacimientos en el Uruguay, ahí también presentamos un proyecto. Si lo proyectamos hacia adelante, el tema de privados de libertad en el Uruguay, lo proyectamos hacia adelante, con el 80% que decía él de reincidencia que hay, más todos los nuevos, cada vez son más, más, más. ¿Y cuál es el fin de eso? ¿Y qué es lo que no sucedió durante estos años que seguimos en estos números? ¿Qué considera usted desde el punto de vista de quien integra además el gobierno? Bueno, el tema de los privados de libertad, por ejemplo. No, el tema de la pobreza infantil. El tema de la pobreza infantil. Mire, primero que nada, yo creo que no podemos aceptar calladamente que aparezcan acusadores diciendo esta administración neoliberal, insensible, imperialista, pa, 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 es la responsable. No, no es así. Acá, el primero de marzo del año 2020, cuando se recibe este gobierno, había una situación estructural que no era la mejor. Aquí había, aparte del déficit fiscal y eso que se marca, aquí había 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares en condiciones indignas. De ahí nacen muchos de estos niños que después van a estas estadísticas. 200.000 uruguayos, 600 y pico de asentamientos a lo largo y ancho del país. El primero de marzo del 2020, después de un periodo que podríamos calificar de bonanza económica en esos 15 años frente a Amplista, salvo el último par de años, fue de bonanza económica. Hubo recursos como nunca había tenido el Uruguay desde la guerra de Corea. Recursos que en vez de usarse para terminar con esa situación de 200.000 uruguayos, se utilizaron en aventuras como la regasificadora, que costó 200 millones de dólares y no produjo un centímetro cúbico de gas. En aventuras como las de Ancap, como la de Pluna. Planté la arena, también lo podríamos poner ahí, el sobrecosto, no el hecho de la obra. Bueno, realmente se malgastó la plata que hubo necesaria para terminar con ese tema. Lo que quiero decir con esto, el problema existe, pero no podemos admitir que se acuse a esta administración cuando la administración anterior con los recursos no lo cortó, no lo terminó ese problema. Vale, pero durante las campañas electorales hay promesas, ¿verdad? Y se tiene en cuenta del gobierno desde el que venimos, cuando pretendemos asumir un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué pasó con esas posibilidades y esas propuestas que había para mejorar en ese sentido? Que ya en su momento era un problema. Incluso, déjame que te agregue, hace pocas horas estuvimos conversando con la diputada del Frente Amplio, Ana Oliveira, quien decía que había partidas que no se habían ejecutado. Exactamente. Hasta ese punto, ¿no? De los 50 millones que fueron aprobados en presupuesto. Partidas no ejecutadas es mala gestión. Eso, o por lo menos una gestión... Poco eficiente. No, no perfecta porque el dinero asignado por presupuesto es para ser ejecutado y en eso cada uno de los ordenadores de los gastos tiene que ser eficiente en eso. Pero yo lo que digo, se ha hecho ese esfuerzo para los CAIF y todos esos 50 millones de dólares para la infancia. Nadie puede decir que se desatendió esa política. Al contrario, se trató de ir por el camino de la inversión en materia de primera infancia. Sí, pero no se ejecutó, Mani. Bueno, si no se ejecutó, ahí habrá que ver por qué no se ejecutó, qué no se ejecutó y llamar a responsabilidades a quienes teniendo los recursos no los usaron. Eso no lo tengo bien claro si realmente ocurrió así o se está en proceso de ejecución. Bueno, acá hay claro también que uno propone, uno planifica y aparecen los imponderables, los imprevisibles. Como por ejemplo, hubo que gastar 2.000 millones de dólares en atender la pandemia. Uno podrá decir siempre con la pandemia la excusa de la pandemia. Bueno, pero fueron 2.000 millones de dólares que en vez de ir para todas las políticas sociales que pudieron haber ido, entre ellas los asentamientos que dejó la administración anterior, en vez de ir para ahí, hubo que atender lo que era la prioridad 1, que era la salud de la población. Sí, pero además también hubo récord en las exportaciones, la economía creció, hay varios indicadores para analizar. Hubo récord, hubo SECA, que en un año ese récord fue al contrario. Yo qué sé, habría que ver en el conjunto si hubo tanta bonanza en esos aspectos. Pero sí es cierto que siempre se puede hacer mejor las cosas. Claramente estos números de pobreza infantil nos interpelan a todos, o si es un golpe a todos, hay que buscar la forma de terminar con eso de una vez por todas. Pero para eso hay que priorizar. Yo repito, habría que analizar las aventuras económicas en las que se embarcó el país en los últimos años, sumando los gastos. Ayer todos felices porque se corrió el primer tren de UPM. Realmente el país era necesario que le hiciéramos el tren a UPM completo, así como se lo hicimos, con el gasto financiado que se lleva como 2.000 millones de dólares en el tiempo. Fue lo mejor para el país, la mejor negociación. No se pudo haber negociado de otra forma, no se pudo haber hecho a medias, no se pudo haber hecho de otra forma. No sé, capaz que sí, capaz que no. Pero da la impresión de que fuimos muy generosos con una empresa de este porte. Fuimos muy generosos, ojalá que haya el retorno que algunos dicen que puede haber con esto. Y así podemos ir hablando de la generosidad que tenemos con quienes vienen de afuera y piden mil beneficios, zonas francas, exoneraciones de todo tipo. Si no, no vienen. Ahí están marcando que con las condiciones actuales acá no se progresa porque si no vendrían igual, no, no vienen. Si no me dan esto, 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 no vienen. Quiere decir que al trabajador nacional, al que no se le da ni cerca de esas cosas, está actuando con reglas que hacen que su negocio no sea viable. Estamos ahogando al trabajo nacional. Ese tipo de política, yo creo que hay que reverlas. Hay que priorizar lo que hay que priorizar. El trabajo nacional y hay que priorizar a la infancia, como ustedes dicen, porque ese es el futuro. Es la apuesta inmediata. Los colegios, las escuelas de tiempo completo tienen que ser universales. Tienen que haber al acceso de todos los sectores que están en condiciones más frágiles. Claro que sí, esa es la política que hay que aplicar y la que vale. Lo triste de todo esto es que los recursos para hacer eso estuvieron, estuvieron y se tiraron a la marchanta, se despilfarraron. Así, callame. Yo no hablo de corrupción, hablo por lo menos de incapacidad, de negligencia, de quienes manejaron los recursos. Y en vez de priorizar lo que había que priorizar, que era la pobreza infantil, priorizar la gente en los asentamientos, que está relacionada a las dos cosas, en vez de priorizar eso, porque dinero hubo, se estima que el costo de terminar con el último asentamiento en Uruguay, el costo total son 3.000 millones de dólares. Si usted suma lo que se despilfarró en los últimos 15 años, usted me puede asegurar que es más de 3.000 millones de dólares. O sea que la plata estuvo y se usó en otra cosa. Significa que la prioridad no era la gente más frágil, las prioridades eran otras. Lamentablemente ahora es tarde para llorar, digamos. Hay que mirar para adelante y evitar todo tipo de despilfarros similar. En materia de política económica, ¿quién lo asesora a usted, senador? Mire, nosotros tenemos un equipo de asesores, el doctor Kenneth Coates, que tiene la vasta experiencia, Banco Mundial y distintos organismos, es uno de esos asesores. El economista Eduardo H., el economista, si bien está impedido de hacer política, pero su opinión siempre es muy valiosa. Enrique P. Es vos, director de UTE, que ha denunciado más de una vez otra perla que podemos agregar. Esos contratos leoninos que firmó UTE, donde paga a los privados por la generación de energía, mucho más de lo que la energía vale en el mercado, obligando a todos los uruguayos a tener un sobrecosto en la energía, impidiendo bajar la tarifa. Bueno, PESBOT. Y tenemos otra media docena más de economistas, contadores, que forman un equipo que está trabajando activamente en el programa de gobierno. Y estos temas que ustedes están planteando, por supuesto, que van a estar y son prioridad para nosotros. Senador, la última, la ley de usura. ¿Cuántas firmas tiene? Mire, nosotros estamos en proceso de depuración de las firmas. Tener, tenemos en el entorno de las 200.000, tenemos, pero estamos depurando y descubrimos a veces que no coincide la credencial o que hay algún error de forma. Yo diría que nos están faltando todavía en el entorno de 100.000 firmas. Lamentablemente... Llega. Bueno. Tiene un mes, ¿no? Nos quedan 20 y pico de días. La gente se ha enchufado, están trabajando por donde vengo, acá mismo en el canal, ¿de dónde puedo firmar? Me pregunta, el que cuida el coche, me pregunta, ¿dónde puedo firmar? Es decir, gente que quiere firmar ahí, vamos a ver si tenemos la oportunidad de llegar con la firma. Más allá de eso, el planteo nuestro y este proceso de recolección de firmas de por sí hizo bajar los intereses en forma significativa en los últimos meses. Señales que estaban con cola de paja, de que sabían perfectamente que estaban carneando al ciudadano de a pie y se dieron cuenta que tenían mucho margen para bajar, porque sin que hubiera nada exterior, los intereses bajaron significativamente en los últimos seis meses. Incluso hasta las condiciones se pusieron más benignas en muchas situaciones a partir de nuestra recolección. Y si por aquellas cosas de la vida no estuvieran las firmas al 27 de abril, nosotros vamos a seguir el proceso de recolección, no hay plazo. Lo vamos a juntar, las juntaremos dentro de tres meses, cuando esté en la firma la vamos a presentar y será, no ya el 27 de octubre en la elección siguiente, pero eso va a estar siempre planteado, porque esa va a ser la señal que va a dar el límite, digamos, a aquellos que están abusando de la gente. Saben bien que está el plebiscito en marcha y que van a tener que cuidarse mucho, porque si no, ese plebiscito seguramente va a ser apoyado por la gente. Notable. Senador, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer y seguramente en los próximos meses volveremos a conversar ya de lleno en la campaña electoral. Con todo gusto, un saludo nuevamente a toda la audiencia.